¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Lazy Sextraña, capítulo 3. En el que como lo dejamos en el capítulo anterior, vamos a arreglar el motor. Decía que le diésemos un poquito de cariño, ¿no? A ver, ¿qué necesita? Caja de herramientas, alicates, trayectores... Mirad, primero esto... No tengo ni puta idea de lo que hay que hacer. Contacto. Primero es el Loon, ¿no? Eh, bla, ¿cuál está? Madre mía, yo no sé qué coño es. Vamos a comprobar las cosas. Exacto. El distribuidor se ve bastante grueso. Necesito algo pequeño para secar la gunko del cabello. Algo pequeño. Destornillador, ¿no? Destornillar el pino. Destornillado, señor destornillador. Wow. Esto debería ayudar a mantener la mierda distribuida. Y se le acaba de desconectar a uno. Tengo una alerta de WAF. No sobre la finalidad de aire. Vigilancia de la pared. Debe seguir viendo el humo del incendio que provocó Rachel. Y lo ha enganchado. La batería. Se ha robado otro coche. Esto no ya no me voy a parar. No sé lo que ha dicho. ¿Puedo atrapar algo? No me ayuda. Vale, es una ayuda. Así que necesito alicate. Mecánico profesional. Lo que... Lo que... Entra y entra. Alicantes para bretán. Y sabes lo que hay que hacer. Ahí. Se encaja como un cabello eléctrico eléctrico. Eh... Comprobar el depósito del agua, ¿no? Esta cosa parece... ...preguntada. Creo que debería seguir adelante con algo más. Luis... ¿Cómo puedo arreglarlo? No ayudando. ¿Me suena? Solamente me suena. No tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo. Y a ver que me queda. Filtro de combustible. ¿No? ¿No? No... Este está, ¿no? ¿Esta cosa nueva va a ir...? ¿También? Tal vez. ¡Nos vemos! que era el barrio pero que puta que pone la boca ahi está lleno de grasa al coche de papel al coche de papel al coche 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 ¿Por qué te importas tanto? Porque... ¡F*** a ti! Yo estoy preguntando las preguntas. Mira, nada de esto se importa. Todo lo que nos importa es que te dejes de preguntar. ¿Lo entiendes? No. No. Dime dónde está ella. Ahora, Rachel. Espera un minuto. ¡No de acuerdo! ¿Qué diablos es tu prop... ¿Rachel? Como en... ¿Rachel Amber? Eso hace mucho sentido. Este es James Amber, su hijo de puta. Damon. Tu padre es un verdadero pedazo de mierda. ¿Sabes? ¿Entonces? No tenemos nada que ver con él. Claro. Aquí es lo que pasa el siguiente. ¡Saca la pistola! ¡Vale, hombre! Son solo niños. No. No. Esta es la hija del D.A. Y ahora, ella va a enviarme en lo que su padre está haciendo. Y cómo se conecta con esa mierda que todos están preguntando. Damon, calma. Calma. Todavía estamos hablando. Todo está bien. No hay necesidad de ser locos. No hay necesidad de ser locos. ¡Ah! ¡Ey! ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la Isis Extraña. Capítulo 3. Que como lo dejamos en el capítulo anterior. Vamos a arreglar el motor. Que le decía que le diésemos un poquito de cariño, ¿no? A ver qué necesita. Caja de herramientas, alicates, trinidad... Mirar. Primero esto. No me parece que necesito un manual. Pero estoy muy feliz de estar aquí. No tengo ni puta idea de lo que hay que hacer. Contacto. Primero es el Loon, ¿no? Eh, bla, coleter... Madre mía. Yo no sé qué es lo que coño es hacer. Vamos a comprobar las cosas. El distribuidor cap parece bastante groso. Tengo que limpiarlo, ¿no? Tengo que limpiarlo, ¿no? Tengo que limpiarlo, ¿no? Tengo que limpiarlo con el capítulo anterior. Algo pequeño... Restornillador, ¿no? Destornillar... Sí, no? ¿Ha destornillado sin destornillador? Wow. Está limpiando. Bien, hasta ahí vamos bien. Si me dejase de picar la nariz, iríamos mucho mejor. Eso debería ayudar a mantener la mierda distribuida. ¿Y se la acaba de desconectar o no? Tengo una alerta de WAF. Tengo una sobre las finalidades de aire. Debes seguir viendo el humo de incendio que provocó Rachel. Y lo ha enganchado. La batería. Se ha robado otro coche. Esto no yo no me voy a preparar. Puedo coger... ...un poco de alicantes. Yo definitivamente... No se lo que ha dicho. ¿Puedo entrar para algo? No me ayuda. Vale, es una ayuda. Así que necesito alicates. ¡Ups! Mecánico profesional. Lo que... Entra, entra. Alicates para apretar. Y sabes lo que hay que hacer. Ahí. Entra como una... ...eléctrica... ...eléctrica. ¿Por qué? Ehh... Comprobar el depósito del agua... ...eléctrica. ... 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 Eso es loco Todo lo que me hace que me quiera... Te juro... Si me encuentro ese maldito Me voy a... ¿Qué? ¿Qué vas a hacer cuando te encuentras Damon Merritt? Algo terrible Un poco terrible Yo soy Como... Como... Me voy a hacer una batalla de karaoke Si... 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 Me voy a hacer otra vez Con la arena aquí Me voy a ressecanar Ha attended mi cabello She's arizar finding... Took me right now ¡Estás ya! So Pig... Si... He se incluye una batalla de acá selfie... ¡ACCleyán! y nerdy pero no TOO nerdy ahí está cool mira eso Wels está bien para un cambio como que está entrando en un contato de cartón espero que ganes se hagan un brazo se hagan un brazo con un brazo ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Tienes preguntar? ¿Tienes que esconder nuestra ¿Tienes que esconder la esposa? ¿Tienes que afecta mi mood? Elamon se ha convertido en un lugar muy caliente esta vez él no puede hacer Espera un sec Elvin Chloe se puede join Elamon en la batalla tal vez la dos de nosotros podemos hacer esto ¿Verdad? ¿Es un juego en la batalla? ¿Tienes que ganar? ¿Tienes que ganar? ¿Tienes que ganar? también listos no tiene que pensar esto es una partida ¿Cierto? Que está llevando al Eramon ese. Así que nada, hasta el siguiente capítulo. Bye.